Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos, yo soy Kronox y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestra serie de Tus Pelmeros Robux, episodio número... creo que 6 o 7, ya me olvidé, ya perdí la cuenta. Esta vez vamos a hacer algo súper interesante, igual van a ser 20 los ganadores que comenten primero en este video, pero vamos a hacer una cosa muy diferente, porque, bueno, la verdad es que siempre trato de hacer algo distinto en cada episodio para que se diviertan todos. Esta vez vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer unas 4 preguntas, ¿ya? 4 preguntas que debes de responder. Los comentarios para este video van a estar moderados, lo que quiere decir es que no vas a poder ver las respuestas de otras personas, solamente vas a poder ver tu propia respuesta. De esta manera nos aseguramos de que nadie se copie, ¿ya? Son 4 preguntas, solamente respóndelas, una por una, pregunta número 1 y respuesta tal, pregunta número 2, respuesta tal, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Primera pregunta, vamos a ver, ¿ya? Tienen que responderla bien atentos, ¿ah? Roblox empieza por R y termina con... Vamos por la segunda pregunta. Segunda pregunta, el papá de Pepe tiene 5 hijos que se llaman Lala, Lele, Lili, Lolo y cómo se llama el quinto hijo. Muy bien, tercera pregunta, estás corriendo una carrera y adelantas al que va en segundo lugar, ¿en qué puesto vas ahora? Y cuarta pregunta, solamente son 4 preguntas, ¿ya? La cuarta pregunta es, ¿qué hace falta para que 8 personas no se mojen con un solo paraguas normal? ¿Ya? Muy bien, chicos, esas son las 4 preguntas que tienen que responder las 20 primeras personas que respondan correctamente. Van a ser los ganadores de nuestro episodio de todos primeros Robux. Ya saben que todos pueden participar en esta serie, así hayas ganado antes, así tengas Robux o no tengas Robux, lo que sea, todos pueden participar. Lo que sí quiero, por favor, es que sean respetuosos con todos los que participen, porque algunos, algunos ya me he dado cuenta, que están fastidiando a los que están participando, como diciendo que si ya tienes Robux, ¿para qué participas? No, chicos, todos pueden participar, tengas o no tengas Robux. Aquí la oportunidad es para todos, para los que estén atentos, para los que respondan, para los que participen, es válido. No quiero, por favor, que se estén insultando entre ustedes ni nada. Cualquier tipo de comportamiento de ese tipo, la verdad es que no lo voy a aceptar. Probablemente si veo que insistes con esa actitud, probablemente te bane de mi canal. Así que, por favor, traten de comportarse de manera correcta. Espero que se hayan divertido, participen y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!